El senador Carlos Julio González hizo un llamado desde la Comisión Tercera frente a la alerta del Ministerio de Hacienda de recortar 20 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación. Ante la preocupación que se está presentando en relación con el recorte de 20 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación anunciado por el Ministro de Hacienda, también en la cumbre azobancaria de inversión forzosa y lo que algunos analistas y expertos predicen es que el recorte tendría que ser incluso cercano a los 48 billones de pesos. Expertos han hecho un llamado sobre la necesidad de ponerle lupa al recaudo de la DIAN que enfrenta una crisis significativa y que podría llevar a un recorte de hasta 48 billones de pesos en el Presupuesto. Le he solicitado a la mesa directiva de la Comisión Tercera que si inseremos estas cifras con el Gobierno Nacional y tengamos un espacio para que podamos definir qué es lo que está pasando y podamos resolver estas preocupaciones entre otras cosas relacionadas con el bajo recaudo de la DIAN. Siendo así, la Comisión Tercera del Senado citará a debate de control político al Ministro de Hacienda y al director de la DIAN para aclarar el recorte presupuestal y la falta de recaudo. La Comisión Tercera del Senado